compañero y amigo Ricardo Sevilla. Ricardo, bienvenido a Sin Censura. Querido Toño, público memorioso, un gusto como siempre compartir el espacio libre como el viento. Aquí escuchando muy atentamente esta cobertura importante y necesaria que hace nuestro amigo y compañero Vicente Serrano para la audiencia de Sin Censura. Está platicando ahí con actores muy importantes y muy interesante que prácticamente se abra camino el secretario de Gobernación. Deja a un lado los micrófonos de Televisa y de otros medios corporativos y responda los saludos y el cuestionamiento que hace Vicente Serrano porque la gente ya sabe, Toño, la gente ya sabe que aquí se informa, allá ha sido un caudal de desinformación durante toda su vida, desde que nacieron hasta ahora que están tratando de renovarse, pero no lo van a conseguir y bueno, eso lo sabe no solamente el secretario de Gobernación, sino lo más importante, la audiencia. Aquí se está trabajando periodismo, periodismo serio y eso lo sabe la audiencia, lo conoce muy bien y ya no se quiere desinformar. De modo que estamos muy contentos de participar como siempre en este en este espacio. Y te advierto mi querido Ricardo que seguramente van a llegar ahí los personalidades, se les pueden llamar así mientras estamos platicando tú y yo, así que a lo mejor vamos a tener que enlazarnos directamente con Vicente, pero yo sé que tú entiendes como alguien que ha estado en los medios durante tantos años y que ya se la sandwich en cuanto a este tipo de situaciones y que ¿qué te parece que vamos primero con este tema? Que va mucho a colación de las declaraciones que nos han hecho hoy aquí en Sin Censura tanto el secretario de Gobernación como uno de los diputados con declaraciones más fuertes de ese cuerpo legislativo, Sergio Gutiérrez Luna. Justamente hoy tú nos vas a hablar de pues la presencia de personajes muy cuestionables en la presentación del libelo de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, este libro que escriben en coautoría según esto, y pues cómo es que hasta lo defiende, lo defiende Carmen Aristegui, estuvo ahí Carlos Alarraqui, estuvo Roberto Madrazo y estuvo Carmen Aristegui quien hasta tomó parte de ese panel en el que presentaban este libelo terrible, y bueno pues no sé, hoy en la conferencia, hoy más bien en las declaraciones que tomamos, se menciona una supuesta campaña que podría enfrentar tanto el secretario de Gobernación como el presidente López Obrador, y cómo es que hasta cuentan los días para que se larguen estos dos y dejen hacerle daño a la democracia. Así es, no solamente lo están contando Sergio Gutiérrez Luna, lo está contando prácticamente toda la población consciente, desde luego están muy tristes, están muy desangelados en la oposición, porque no han logrado despuntar, pese a toda la ayuda que han recibido del consejero Ciro Murayama y del presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, no han logrado despuntar, han obstaculizado elecciones desde luego, empezando por la del 18 desde luego, pero no han logrado mermar el poder, el poder político, el poder de convocatoria que tiene el partido Morena, y bueno, pues vaya tarde narcisista la de ayer, en efecto, vaya tarde que tuvieron en San Ángel Lorenzo Córdoba y su palafrenero favorito, Ciro Murayama, digamos el dúo dinámico de la antidemocracia en este país, gente que en efecto ha dañado muchísimo, muchísimo, el ejercicio democrático en nuestra nación, y fueron a presentar este libelo como perfectamente le llamas, ese que se titula la democracia no se toca, siempre ha sido un enigma para nosotros quienes nos dedicamos a escribir libros, quienes nos dedicamos a escribir columnas periodísticas, reportajes, etcétera, siempre, siempre ha sido un misterio, de dónde sacan tiempo estos personajes, no se supone que el Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están trabajando de tiempo completo en el INE, entonces a qué hora demonios tienen hora para y tiempo para sentarse y escribir y reflexionar, pensar, la gente nos está chupando el dedo y saben muy bien que no da tiempo de escribir a estos personajes, una, o están escribiendo por ellos sus escritores fantasmas, o la otra, están desatendiendo los quehaceres que deberían de encabezar para ponerse a escribir, pero bueno, ahí en esta presentación, sobándoles la espalda como deben hacer los buenos porristas, estuvieron, como bien dices, Carmen Aristegui, pero también estuvo Jacqueline Pechard, que formó parte también del panel de presentadores, una lisonjera marca demonio, por cierto, ex consejera del IFE, propuesta por Ernesto Cedillo Ponce de León, eso no hay que olvidarlo, porque siempre hay que aportar los datos, no solamente las cosas de color, que en ciertos medios de comunicación siempre tratan de sacar, no, ahí también, sobándole la espalda a sus muchachos, en esta presentación narcisista, no podía faltar Pepe Goldenberg, el expresidente del IFE, y orador principal, recordémoslo, en la desangelada marcha disque en defensa del INE, y ahí, para intercambiar aplausos, elogios, adulaciones, también se dieron cita entre el público, pues uno de los publicistas consentidos de los conservadores, Carlos Salarraqui, que usted ya sabe, es un tipo clasista, es un tipo racista, y es un tipo corrupto, así sin más, y bueno, pues ahí estaré muy en contra de la cuarta transformación, pero no parece nada atento a lo que estaba diciendo Lorenzo Córdoba, porque fue exhibido durante la presentación, estaba muriéndose de tedio, y bostezaba una y otra vez, con ánimo de devorarse toda esa mugre y toda esa inmundicia, pero bueno, ¿de qué se trata el libro, Toño? De cómo preservar al impoluto INE, de los maléficos planes que tiene el doctor Caligari, según ellos que tenemos aquí por presidente, pero como en la presentación del libro, el consejero presidente del INE insistió en que los cambios legales impulsados por López Obrador y Morena dinamitan las elecciones, hay que hablar a propósito de eso, no para nada, usted lo sabe muy bien, público memorioso, lo sabe perfectamente, aquí no se está tratando de dinamitar ninguna selección, no se está tratando jamás de impunsoñar la democracia, al contrario, todo lo de, todo al revés, porque la democracia en este momento refleja el vigor que se tiene en este preciso momento, porque la gente está muy consciente, la gente ya sabe perfectamente qué es discernir entre lo que le están diciendo y entre lo que le están tratando de vender, o sea, y sabe muy bien cuál es la realidad del país, sabe muy bien que estos personajes que han sido exhibidos una y otra vez como corruptos, están del lado de la derecha. se decía hace un momento que se habían revelado como unos traidores al pueblo de México, no, no, siempre lo han sido, desde el primer momento en que llegaron al Instituto Federal Electoral de la mano precisamente de Pepe Woldenberg, este dúo dinámico, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, siempre sabíamos de qué lado venían, y ah, por cierto, ahí estaba Pepe Woldenberg, y Pepe Woldenberg se hizo un panegírico atroz, atroz sobre, pues, lo que publicaron este par de personajes, pero no, el ejercicio democrático en este momento, Toño, refleja perfectamente los hábitos y las costumbres que se van a hacer ordinarias en nuestro país, y que estos personajes no querían, y no querían por una simple y sencilla razón, porque están interesados en el dinero, porque el IFE y el INE siempre funcionaron como una especie de cueva de Alí Babá, donde los mejores amigos entraban, se les daban ahí puestos, puestos claves, se tenían ahí amigos, hermanos, primos, concubinarios, concubinas, amantes, cuates de ocasión, se tenían ahí contratos con el tribunal electoral, lo cual es un despropósito, se tenían contratos con la revista Nexos, se tenían contratos con la revista Letras Libres, se tenían contrato con todos los expresiones, consejeros presidentes, prácticamente, y hoy volvemos a verlo, hoy volvemos a ver ahí a Carmen Aristegui, esta mujer que en algún momento nos engañó, o nos dejamos engañar, mordimos el cebo, y la creímos una periodista seria, sensata, y que después, ya más frías las cosas, nos percatamos de que no es sino alguien más que conforma parte de esta planta de opinadores, que no son periodistas, y que están ahí, simple y sencillamente para agregar un poquito más de la riqueza. Yo también, yo también creo como tú, muy sospechoso, este asunto de que Roberto Madrazo haya estado ahí, ¿qué hacía Roberto Madrazo? ¿Acaso estaba haciendo una especie de scouting? Estaba viendo a ver a quién contrataba, ¿por qué este interés de Roberto Madrazo de aparecer ahí? ¿Será que en determinado momento, como tú dices, y lo estaba yo pensando, se vayan a unir estas cadenas de noticias, estas cadenas de desinformación? Yo lo veo muy posible porque como ahora se está viendo que hay esta, digamos, preferencia por los medios de comunicación que sí trabajan con la información sin ninguna clase de eufemismos, estos medios de comunicación están viendo que la audiencia, que la gente los está dejando de lado y dicen, en una de esas nos unimos, no sería algo inviable porque ya lo han hecho en determinado momento, lo han hecho con mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Ricardo, etcétera. Sí, en efecto, una muy interesante entrevista que le hacen ahí al diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Bueno, pues continuemos, querido Ricardo, con nuestra participación, estabas hablando ahora de, pues, esta situación que podría ocurrir, que suena a un vaticinio, a un pronóstico, pero que tiene muchas bases para fundamentarse, el hecho de que ya en algún momento podamos ver a Alarraqui, a Carmen Aristegui y a Roberto Madrazo juntos en un medio de comunicación. Carlos Alarraqui tiene su, pues, portal platulento este que es de la ultraderecha y del racismo absoluto en el que desfilan los peores de los peores. Roberto Madrazo tiene su medio ultrachayoteril, que él, él mismo ha reconocido detentar, y también tenemos a un, a una Carmen Aristegui que de un tiempo a la fecha, bueno, pues ha, ha sido enfrentada con una serie de planteamientos. Ahora esos tres se encontraron con su amigo Lorenzo Córdoba, ahí se quedaron en esta, en esta presentación del libro. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, mi querido Ricardo? Y bueno, es muy sintomático, fíjate, ¿dónde hacen la presentación? La hacen en el sur de la ciudad, la hacen en una zona fifí, la hacen en San Ángel, porque no lo hicieron en el centro cultural José Martín, no lo hicieron en el Museo Cultural del Chopo, no, estos personajes siempre han tratado de desdeñar al pueblo, y no es de ahora, ha sido siempre, siempre, desde que escribían en exos, desde que estaban en esta élite, el propio presidente López Obrador ha dicho en diferentes oportunidades, en nada absoluta se parece Arnaldo Córdoba, o bueno, al revés, Lorenzo Córdoba, Arnaldo Córdoba, en nada, hay que leer atentamente Arnaldo Córdoba, por supuesto, pero ahí sí, no salió, no heredó ninguno de los atributos intelectuales de Arnaldo, de Arnaldo este personaje, un personaje absolutamente vendido, ya se los habíamos prevenido, público memorioso, usted lo recordará, lo publicamos en diferentes medios de comunicación, en los famosos textos que aparecieron en 2019, donde decíamos que Lorenzo Córdoba se reunía a puerta cerrada, en letras libres, ahí en el sur de la ciudad, en la calle de Chilaque, ahí tenían reuniones a puerta cerrada, y las tenían pocos, pocos meses antes de que fuera la elección de 2018, de qué estaban hablando, se estaban poniendo de acuerdo, entonces coincido en lo que dice Noroña, este no es un árbitro vendido, no, este cuate juega en el equipo contrario, en qué equipo, en el equipo sin más de la derecha, en el equipo de los conservadores, lo vemos una y otra vez en entrevistas a modo, en latinos, precisamente, ahí con Carlos Loret de Mola, esta presentación en la que consiente participar Carmen Aristegui, me parece terrible, porque no hay, no hay un personaje crítico, eso le agregaría bastante, y haría creer por lo menos, que sí quieren incluir a voces disidentes, pero no es de esa manera, son puros personajes a modo que están presentando este libelo, y está, insisto, Jacqueline Pechar, sedillista, está José Waldemar, salinista a plenitud, gente de la, de la derecha absoluta, y bueno, pues, no, no valía la pena que usted dejara de hacer las cosas que estaba haciendo en domingo, para ir a ver a estos personajes intercambiando adulaciones, intercambiando besos y apapachos, cachondeos intelectuales y periodísticos, la gente ya no quiere eso, la gente prefiere apagar ya la televisión, lo hemos leído aquí, lo hemos visto, lo sabemos muy bien, porque esos medios de comunicación están ya completamente al desnudo, y la gente sabe, sabe muy bien, que van a intentar golpear a la democracia una y otra vez, se van en 60 días, Toño, se van en 60 días, aquí el problema, y sobre el que se ha hablado poco, es, ¿quién vendrá? ¿quién vendrá? Este sujeto a lo mejor no se va a Latinus, pero sí sabemos que tiene su plaza segura en la Universidad Nacional Autónoma de México, que ahí se le están guardando, que ahí le están calentando el escritorio para que llegue cuando quiera a sus anchas, mientras sus amigos de letras libres están denunciando plagio y corrupción de parte de una profesora que tenía trabajando ahí más de 40 años, eso es de lo que no se habla, de la corrupción imperante que hay en la UNAM, que le va a permitir a Lorenzo Córdoba, después de esos 60 días, regresar muy campantemente de esa corrupción que le permitirá a Guillermo Sheridan estar en donde sea que se encuentre en Seattle, haciendo absolutamente nada, y que la UNAM lo está solapando, eso es lo que nos tiene que preocupar, ¿quién sabe quién vaya a venir? Así que tenemos que permanecer muy alertas. Pues ya yo creo que van a poner, bueno no sé, ¿no? Pero podrían poner este cuate que decía ser de Morena, pero que resultó ser tan parecido a Gibran que nada, ¿no? El tal Uckif Espada Sancona, quien pues dice ser de la izquierda y que ahora participa incluso en esos foros que son completamente políticos del INE en contra de partidos políticos. Primero, antes de que nos vayamos y le pido al equipo que nos grave, porque no nos podemos ir sin que platiquemos del Riva, de Raimundo Riva Palacio. Hoy que el presidente López Obrador le puso una repasada por su falta de conocimiento matemático o por su falta de, pues, de noción sobre las conversiones. Conversiones, querido Ricardo, que nos enseñan en cuarto y quinto de primaria. Yo soy perfectamente honesto, como periodista soy, pero muy malo en las matemáticas. Aún así, creo saber, pues, convertir algunas cosas y es que Raimundo Riva Palacio, uno de sus programas pedorros de Televisa, salió a decir que diez mil billetes de cien dólares serían una tonelada de billetes, ¿no? Que no se podría ni encontrar en ningún lado, pero no hace bien la conversión, y hace rato se lo planteamos aquí en Sin Censura, como si fuera un niño de primaria. A ver, Raimundito, si tienes diez mil billetes de cien, y si cada billete corresponde un gramo, y en cada kilo hay mil gramos, ¿cuántos kilos son diez mil billetes? Y el cuate este, pues, salió con la reverenda estupidez de que es una tonelada, así, seguido por Sergio Sarmiento, y etcétera, y pues yo creo que en el salón les hubieran hecho el típico, no sé qué opinas tú, mi querido Ricardo. Sí, por supuesto, y prácticamente se lo hicieron, Toño, prácticamente se lo hicieron, el propio Sergio Sarmiento dijo, no, lo que sí sé es que no caben en una maleta de Sport Billy, como tú estás planteando, pero estás haciendo el ridículo. Ahora, yo también soy muy malo en las matemáticas, yo también soy muy malo en el álgebra, pero esto no son matemáticas, público memoria, esto no son matemáticas, esto es aritmética elemental, y como dice mi querido Toño, se enseña en la primaria, y bueno, pues este personaje queda en el ridículo más atroz, o sea, no sabe que un millón de dólares representados en cien fajos, de cien billetes, de, pues, de cien dólares, pesa simple y sencillamente diez kilitos, diez kilitos, sí los podía llevar, los puede llevar, a mí me llama mucho la atención porque hubieran llamado a quien sí sabe de, de, de chayotes de esa índole, que es justamente Carlos Loret de Mola, a la mejor Riva Palacio no ha recibido todavía esos chayotes, o a la mejor sí, y por eso se le cuatrapearon ahí las ideas y dicen, no, pues si yo he recibido una buena cantidad y no me, y no lo puedo cargar, no cabe en una maleta, eso sería muy interesante preguntarle, oye, ¿y qué pesará una tonelada? O sea, a la mejor le pagaron a él con billetes de veinte pesos, con billetes de Benito Juárez, no, 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 este personaje usted ya lo conoce, lo conoce muy bien, y eso ya llama la atención. Raimundo Riva Palacio, deje usted que haya trabajado para Carlos Salinas de Gortari, que eso ya lo hace del SNAB, deje usted que sea un sujeto que no hace periodismo, deje eso a un lado, pero si no sabe aritmética elemental, algo que te enseñan en la primaria, usted cómo va a confiar en los análisis que hace este chayotero, no, estos sujetos simple y sencillamente están en una vertiginosa carrera en el galgódromo del periodismo chayotero, ahí van como los perros, valga la comparación, pobres perros corriendo tras la liebre, que significa para ellos el chayote. Raimundo Riva Palacio es dueño de Eje Central, usted ya conoce a ese medio de comunicación y con quien ha tenido y tiene tratos, porque aquí le hemos pasado los datos duros, le hemos informado de los negocitos jugosos que ha tenido con el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Sabemos perfectamente que no toca ni con el pétalo de una crítica al canciller Marcelo Ebrard, ¿por qué? Pues porque de acuerdo con las propias fuentes que trabajan en ese medio de desinformación, estaría trabajando para el canciller, por eso nunca, pero nunca lo vemos hacerle una crítica, lo vemos hacerle una crítica al gobierno de la Cuarta Transformación, por una sencilla razón, porque el gobierno de la Cuarta Transformación no ha cedido un ápice a todos los golpes, a todos los embates, y estos sujetos tienen la esperanza de ablandar al gobierno. Bueno, ahorita ya la han perdido por completo, porque pasados más de cuatro años de este gobierno López Obradorista, ellos se han dado cuenta que el presidente no cedió y no va a ceder, al contrario, los va a seguir exhibiendo. Si hay austeridad republicana, si alcanza el presupuesto y alcanza, ¿por qué? Porque justamente se está empleando en programas sociales que son vitales, que son necesarios, que han sido urgentes desde hace muchos años y que no se empleaba para eso, se empleaba para dárselos prácticamente a todos estos chayoteros, por eso están llorando en los rincones y por eso, insisto, utilizan sus medios de comunicación para golpear con la esperanza de que el guiño, eso ya lo decía Vicente Leñero en el manual de periodismo, justamente, que después le robó Carlos Marín, o sea, estos críticos que en realidad están tratando siempre de adherirse a sus criticados, los critican, los critican, los golpean con la esperanza de ser cooptados por sus criticados, eso es lo que hacen en el fondo, Toño. Sí, y lo peor de todo es que incurren una serie de pifias que desde tiempos memoriales han cuestionado en el periodismo internacional, que no se queda atrás, hay que decirlo con todas sus letras, siempre responde a líneas, pero ellos abiertamente no utilizan el rigor periodístico, que es lo más preocupante de todo, y si no utilizan el rigor periodístico, que es la aplicación del método científico a una investigación noticiosa, imagínate tú, la aritmética, como bien lo mencionas, muchísimo menos van a saber convertir diez mil billetes de un gramo cada uno a kilos, van a pensar que es una tonelada, yo creo que habrá que regresar a estos señores a la primaria, pero querido Ricardo, como siempre, pues nos da un gusto impresionante que te hayas acercado con nosotros y que nos hagas estos análisis tan puntuales, tan interesantes, porque nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te vi el fin de semana darle duro a los conservas en las redes sociales, man. Hay que seguir haciendo este trabajo con datos duros, así se llama nuestra participación, los datos duros, querido Toño, mientras que la columna de Raimundo Riva Palacio, pues en el nombre lleva la penitencia, se llama estrictamente personal, así que ahí está la diferencia, los datos duros y estrictamente personal, escribe desde el fondo de las vísceras, nosotros no, y para ello, querido Toño, público memorioso, pedimos que nos siga en nuestras redes sociales, en Twitter, justamente, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, en el portal de investigaciones periodísticas, Paralelo 24, échenle un ojo a nuestro portal, síganos también en el canal, los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros, hoy tenemos informativo y hablaremos de este tema y otros muy, muy importantes que se han acumulado durante el fin de semana y durante la jornada del día de hoy, síganos por favor, por supuesto aquí, en la familia sin censura, de donde somos orgullosamente miembros y estamos participando al filo de las once de la mañana, si todo marcha bien, querido Toño, público memorioso, nos encontramos por aquí, el día de mañana. Así es, y aquí estaremos esperando, por supuesto, la participación de nuestro querido amigo escritor y colega periodista, Ricardo. Gracias.